Participa FIO en Encuentro Internacional de Prevención de la Tortura, signa Defensoría de Argentina, convenio con foro de abogados. Presentó al Procurador de Guatemala un amparo para exigir respeto a la salud. Esto es DH Web Noticias, iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. El 11 y 12 de julio se llevó a cabo el primer encuentro internacional Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, organizado por la CNDH, con la participación de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIS. El encuentro tuvo como sede el ex templo de San Agustín, en donde se reunió el personal de los diferentes organismos derechohumanistas de todo el país para analizar temas como el balance a los 10 años de la entrada en vigor del Protocolo de la Convención contra la Tortura y el rol de la sociedad civil y otros actores en la cooperación con los mecanismos nacionales y locales de prevención. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez afirmó que el acompañamiento de la sociedad civil es importante en el papel de la prevención de la tortura. Por su parte, Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que el organismo está muy interesado en la prevención de este delito. El subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de Argentina, Juan José Bóquel, firmó un convenio de cooperación con el Foro de Abogados de San Juan, representado por su presidente, Hugo Alfredo Mergó, con el objetivo de promover la defensa y protección de los derechos humanos. Además de preverse la creación de una receptoría y la actuación de un agente de la Defensoría Nacional en esa provincia, Mariano Domínguez Ginestar, el mencionado programa de cooperación incluye la asistencia técnica recíproca para el tratamiento de temas sobre la protección de los derechos humanos, el intercambio de información, así como el diseño de proyectos informáticos que permitan a las partes operación y comunicación en red. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala dio a conocer que presentó un amparo en contra de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por la falta de interés de las autoridades en el tema del abastecimiento de medicamentos e insumos que el médico tratante necesita para la atención de los pacientes. El organismo informó que el amparo pretende la protección de los derechos habientes del Seguro Social, puesto que en los monitoreos efectuados en las últimas semanas por los delegados de la Defensoría de la Salud de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, se evidenció que este no cuenta con 152 medicamentos e insumos y que la mayoría son para la atención de pacientes con enfermedades crónicas, con los que se vulnera el derecho a la salud y a la vida de los afiliados. Los coordinadores humanitarios de la ONU para Siria manifestaron gran alarma por la escalada de violencia en la ciudad de Alepo y sus entornos y advirtieron del riesgo que corren las miles de personas que viven en la zona. Por lo anterior, la ONU pidió a las partes enfrentadas permitir el restablecimiento de la ayuda humanitaria, toda vez que las hostilidades registradas desde el 7 de julio han cerrado la única vía de acceso que había a la ciudad. Según cifras del organismo, el cierre del camino ha cortado el movimiento de bienes tanto comerciales como humanitarios, dejando a 300 mil personas en peligro de ser sitiadas. Agradezco su atención, recuerde que puede encontrarnos en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!